Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el primer pago recibido de Addoge, una página que añadimos hace poquitos días o poquitas semanas y que ya hemos conseguido los primeros frutos de trabajar esta plataforma. Addoge es una faucet, PTC con muchas secciones para ganar Dogecoin y que la verdad es una plataforma que he descubierto y que me y que considero una de las que mejores resultados nos pueden dar. El primer pago como podéis estar viendo son 43,63 doges, te quitan un pequeño porcentaje al retirar, el mínimo son 50 doges y como podéis ver en poquito tiempo se pueden conseguir pagos en esta plataforma. Addoge, como podéis estar viendo ya podrías pedir o solicitar el siguiente pago. Como podéis ver podemos enviar el dinero a faucet.py que es otra ventaja que es una plataforma de los una wallet monedero donde tenemos micropagos, una página donde tenemos también recomendaciones de otras faucets dentro de esta plataforma y que bueno que considero un complemento muy interesante para trabajar este tipo de negocios. Bueno pues Addoge como podéis estar viendo es una plataforma que ganamos Dogecoins y en la parte izquierda donde pone Earn tenemos todo este listado para poder ganar dinero. Tenemos las ofertas de gpa, gpa o gpt, la ptc que es una de las secciones que más utilizo que me resulta muy interesante porque podemos ganar entre 0,1 o sea 0,10 Dogecoins hasta 0,30 o 0,40 Dogecoins con un anuncio en el cual nosotros pulsaríamos sobre él, daríamos a Watch, podríamos irnos a la pestaña anterior, esperar unos 10 segundos, 10, 15, 20 dependiendo del anuncio, resolvemos un sencillo captcha, en este caso printer, la impresora, la vamos aquí y ya habíamos ganado 0,1 Dogecoins más un punto que luego esos puntos los podemos intercambiar por Dogecoins y la siguiente sección que vamos a repasar es la de faucet, como podéis estar viendo, funciona igual que Fridogecoin, nosotros hacemos un captcha, hacemos como una tirada de dados y si el número que aparece está en alguna de estas partes pues ganaremos cualquiera de estas cantidades. Como podéis saber en este tipo de sección casi siempre nos va a tocar la primera opción ya que hay más posibilidades que nos salga de 0 a 9.885 que de 9.886 a 10.000 y bueno tenemos también más secciones como minar, short links, es decir acortadores de tráfico, h captcha resolviendo captchas, intercambio de tráfico, offer walls, vídeos, dando a seguir en twitter, viendo vídeos, youtube y tenemos aquí pues otras secciones más incluso podemos ampliar nuestra membresía, nuestro cuenta a una superior. Bueno pues es una página muy completa como podéis estar viendo y en pocas semanas podemos estar ganando dinero y cobrando así que recomiendo trabajar a Doge, lo recomiendo muchísimo y espero que toda esta información y este pago se haya servido para bien para conocer la página, para saber qué paga y para saber que se pueden generar pagos bastante rápidos. Bueno nos vamos viendo en siguientes vídeos tanto de pago, nuevas plataformas, tutoriales, guías, noticias aquí en llena tus bolsillos. Adiós.